Thank you, thank you, thank you. Ponlo una galleta para que tú hagas la cosa. Thank you, thank you. ¿Me tienen comida? Thank you. No, 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 no. Jame. El de Dianove. Jame no la galleta. Tuve la tabla echado a un enfermo todo. Hey. El armado que no te como es el de allá de Puerto Valdía.